Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, tercer capítulo de la Corona del Rey de Marfil. Bueno, seguimos en... el León lo hice congelado, hostias. Y vale, mato ahora al brujo. Bien, antes de empezar con el capítulo, vamos a volver un momento hacia atrás y os voy a decir dónde está el ojo de la sacerdotisa. Que será un objeto necesario para enfrentarnos a enemigos invisibles y al siguiente boss que también será invisible. Que es el ojo de la... bueno, había dicho que era el ojo de la sacerdotisa. Y este objeto está en este puente largo. Partiendo de ese puente largo, subiendo estas escaleras y el cadáver de este esqueleto. Aquí recogeremos el ojo de la sacerdotisa. No es un objeto que aparezca en el inventario o por lo menos no lo he encontrado. Pero igualmente cuando lo tengáis podremos ver enemigos invisibles. Vale, y ahora vamos a volver otra vez a donde estaba la hoguera. Y a ver si esto está aquí. Y vamos a darle aquí a esta palanca. No pero... No, vamos a... ¿ missing? ¿Estás dando dos brujos ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. vamos a primero por los magos que son los... por lo menos los más débiles joder, ya me han venido aquí todos vamos a utilizar unas cuantas gemas de vida venga, va, vale, 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 bien bueno, la bruja esta es la que tiene menos vida y vale, fuera hurra por tesoro, en resumen, ilusión delante como que ilusión delante aquí no veo ninguna puerta secreta ninguna cosa... bueno, pues aquí no sale nada, eh bueno, hostia, mira mira, hemos sido engañados vamos a ver que hay aquí por arriba ay, mira, un objeto dos raíces secas invadido por el espíritu oscuro caballero sagrado Aurein visiones de emboscada hostia hostia jodería que se han atacado ellos mismos aquí no sale food lo pues y y Bueno, he cargado aquí a los dos guerreros y ahora tendría que irme aquí por esta bruja. Bueno, la bruja tiene la gran molestia de que lanza los hechizos y todo esto, pero por lo menos es débil y tiene poca vida. Tres golems aquí de hielo, están aquí congelados. Bueno, eso puede pasar. Y bueno, me había invadido el espíritu oscuro, el caballero sagrado Aurein, pero hostia, por aquí no aparece. Nos estará escondiendo ahí en plan cobarde y me quiere atacar de sorpresa. De todo con un apuñalar por la espalda. ¡Qué demor... ¡Qué! Hostia, se había convertido en un barril, hijo de puta. ¿Qué? Yo también... No, esto, yo también sé apuñalar por la espalda. Ahora, invasor desterrado. ¡Asqueroso! Cuidado con mímica y espíritu oscuro. Y cuidado con apuñalar por la espalda. Bueno, menos mal que este mensaje me ha avisado. Ahora, le doy mi like. Bueno, en 10 talismanes de plata, precisamente esto es lo que pretendía el espíritu oscuro. Estar aquí convertido en un barril, que fueras a por el cofre tranquilamente, de repente... ¡Pum! Puñala por la espalda. Bueno, menos mal. Vale, ese mensaje me ha salvado. ¡Pum! ¡Vamos! 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 Vale, yo juraría que esta es la zona del principio. Si es que no voy demasiado mal equivocado. Bueno, pues sí. Si es esta zona del principio. Y bueno, vamos a entrar aquí. ¿Y es? ¡Uy! Nos han dicho que nos vayamos. Bueno, hay que enfrentarse así contra... contra Ava, la mascota del rey. Que por cierto, no es un tigre, no. Es una hembra, es tigresa. Vale, bien. ¡Coño! Encima me degrada el equipo. ¡Uff! 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 Joder, hostia. Me han dado todos los cristales ahí de lleno. Y también el zarpazo. Y también el zarpazo. Ah bueno, eso lo fallo. Menos mal. No. 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 hacia delante. Y esto hacerlo justo en el momento en el que vaya a saltar hacia ti. Y ese rugido que hace, aparte de quitarte vida, también degrada el equipo, que ya me ha destrozado el hacha de mano. ¡Joder! Vale, cuando saltea por nosotros, hay que esquivar hacia delante. Y ataque este, bueno, que hace que esto te grata el equipo. Vale. ¡Uy! ¡Hostia puta, ya me he pegado! Vale, venga. ¡Uy! Vamos a llevar hacia delante y un golpe. Vale, otro golpe más. Esquiva y otro golpe. Vigila cuando se revuelva. Vale. 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 Vale, un golpe. Bueno, ese ataque lo he esquivado, hombre. Por ejemplo, me cuesta bastante esquivar esos ataques de los cristales. Ya empezamos. Ay, buh, me lo malo. Me da hecho oscuridad y hace en peligro, joder. Bueno, tenía que destilizar aquí la... Vale. Bueno, aprovechar este momento para curarme. No me quedan, bueno, estupendo, no me quedan estas. Gemas de vida. Vale. Vale. ¡Oh! Bien, un golpe más. Vale, a la hora de atacar, solo atacad una vez. Porque luego puede revolverse. Bueno, aquí ya me ha pegado el bocado. ¡Ay, joder! Otra gama de vida más, para ir a curarme un poquito más rápido. Estoy utilizando aquí las gemas de vida radiante, que no son las que yo quería utilizar. Pero mira, es un mal menor. Vale, esquiva. Y un golpe. Bueno, le he podido guiar dos. Vale, quedarán uno o dos golpes. Vale, aquí vamos. ¡Ay, mierda! He fallado, maldita sea. ¡Ah! Vale. ¿Va el golpe más? ¡Ay! ¡Cómo la puta! Vamos, atrás, atrás. Vale, bien. Vale, victoria conseguida. Menos mal. Alma de haba mascota del rey. Bueno, me ha costado bastante cargarme aquí a la tigresa. Que por cierto, no es un tigre, es una tigresa, es una hembra. Y bien, bueno, la siguiente zona donde vamos a ir es la zona de la Gran Catedral. De momento voy a recoger esto. Vale, bien. Pero de momento no voy a ir a la Gran Catedral, sino que me voy a quedar en el Émuloice. Porque después de derrotar a Ava, la mascota del rey, se han descongelado partes de hielo que había por esta zona. Y con esto, pues, accederemos a nuevos cofres. Habrá nuevas zonas por explorar. Y también, me parece que era... Y también había algo más. Habían enemigos nuevos, me parece. Pero de eso no estoy seguro. Vamos a la hoguera y vamos a viajar. Y nos vamos a Mahula. Que hay que ir a subir de nivel y... Y pillar objetos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un personaje híbrido. Vamos a... ¡No sabía que volverías! esto lo vamos a dejar aquí y en el próximo episodio iremos a eleom loice descongelado si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós